Música Muy triste, muy triste, muy triste Varios medios tienen la publicación de un tiroteo en Houston con algunos heridos Pero a esa información hay que agregarle que entre los heridos y fallecidos Está un hijo de nuestro querido amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados Uno de sus hijos lamentablemente resultó muerto en ese tiroteo que se produjo en Houston Que tiene todas las apariencias de que fue mandado a matar Fue un acto sicariado, aparentemente incluso el sheriff del condado en el video que vamos a poner Da cuenta en un reporte de Telemundo que en la madrugada de ayer cuando salían de una dicoteca En una escala y negra, habían cuatro personas, tres de raza y pana Y se presentaron al lugar dos vehículos que le cerraron el paso para salir del parqueo Se desmontaron con rifle, inmediatamente le emprendieron a tiros contra ellos Tres resultaron heridos, gravemente heridos Y Luis Alfredo Pacheco, hijo de nuestro amigo, diputado de la circunclusión número 2 Y presidente de la Cámara de Diputados En el hospital falleció producto de la jería y los impactos que había recibido Acabo de conversar con el querido amigo Alfredo Él un poco más adelante hoy va a ofrecer unas Va a ofrecer una información, pero nosotros estábamos en el deber de conversar con él O con alguien cercano a él Antes de confirmar esta información tan lamentable Su hijo Era DJ Era DJ, tenía un tiempo realmente residiendo Residiendo fuera Parece que Se había producido Algún desacuerdo Algún desacuerdo De estos que se dan Producto de Cuando los hijos Toman un Camino Los padres Insisten en En orientar Pero eso En la sociedad de hoy llega hasta un punto Y Tengo entendido que Él tenía ya Años Años Pues Residiendo Residiendo Y realmente Distanciado también Así es Nuestra solidaridad para Pacheco Porque es un momento muy duro Muy difícil Independientemente de las circunstancias El dolor de un padre es muy grande Toda nuestra comprensión Y Estamos ofreciendo la información Luego de que Julio confirmara todo con él Y creo que vamos a ver ahora Ellos estaban en la gasolinera El reporte que dio Uno de los medios Y ahí en la gasolinera Ellos estaban estacionados en el vehículo negro Escalade Lo vamos a ver en este video de De la cadena Telemundo en Houston Y llegaron los Sicarios Vamos a llamarle así E inmediatamente pues La emprendieron a tiros Contra El grupo que estaba Montado En la guagua Que parece que le daban seguimiento Con el permiso de Julio Vamos a ver Adelante Vamos a ver el video completo También con plomo Y todo sucedió frente a clientes Atónitos y conductores En una estación de gasolina Sabemos que la balacera Dejó un muerto Y también un herido Esto sobre la calle Southway Side Drive En Gulfgate Donde tenemos en vivo A Luis Gerardo Núñez Luis ¿Se sabe algo A esta hora De los sospechosos? Es una noticia En completo desarrollo De hecho La rueda de prensa Acaba de terminar Hace escasos 5 minutos Sí, efectivamente Están buscando A 4 sospechosos Que salieron de aquí Después de echar tiros Todos serían hispanos Las dos personas Incluyendo la persona Que murió Acaba de confirmar La policía También se trataba De una persona hispana De 34 años Vamos a ver Este video Que compartió Uno de los testigos Para que vean Que fue lo que sucedió Aquí pasadas las 7.16 minutos Escuchen Todo eso ocurrió En esta estación De gasolina Sobre la Telephone Row Y la Wayside Drive De hecho Frente a una panadería Muy conocida Por nuestra comunidad Hispana Como les mencionaba A las 7.16 minutos Ocurrió esto Cuatro personas Estaban dentro De ese vehículo Escalé negro Que fue encendido Literalmente Como ustedes mencionaban A plomo Mientras llegaron Dos vehículos De la nada Se pusieron justamente El frente De ese vehículo negro Cuando estas cuatro personas Que estaban dentro De la camioneta Se dieron cuenta Se percataron Que verían Estos otros cuatro personas Que querían echar tiros Echaron a correr ellos Dentro de la tienda Allí es donde resultan Algunos de ellos heridos Una persona fue transportada Al hospital En condición crítica Tendría esa persona Veintinueve años La otra persona Que falleció Tendría treinta y cuatro Como le mencioné Esta persona También fue transportada En un hospital Donde murió Las otras dos personas Tenemos entendido Estarían colaborando Con las autoridades Vamos a escuchar Lo que dijo Hace muy pocos Momentos Como les mencionaba Adrián Rodríguez Con la policía de Houston Ellos tenían rifles Y hubo Muchos disparos Aquí Hay un Unos de los hispanos Que estaban En el Escalade Que era negro Se falleció Se falleció En el Bentab Él tenía Treinta y cuatro años Otro Que dispararon Todavía está En el hospital De Memorial Herman Todavía Están trabajando Con él Los doctores Allá Otra cosa Que mencionó La policía Ellos creen A esta hora Ellos fueron Blanco De este De estos pistoleros Es decir No se trata De un tema Aislado Que puede estar En peligro La comunidad También Se comunicó Que la policía En algún momento Fue a una tienda Walmart Que queda muy cerca De este lugar Aparentemente Testigos Dijeron Haber visto Al menos Algunos De los sospechosos Dentro De esta tienda La policía Fue al lugar No dieron Con nada Obviamente Esto continúa En completo Desarrollo Como podemos decir A esta hora Hay cuatro personas Que continúan Prófugas De la justicia Allí vieron En ese video Un Dodge Color gris Y también Están buscando Un Mercedes Benz Sedán También color gris Hay mucha información Que vamos a intentar En este momento Recapitular Para ustedes A las 10 y 30 Le vamos a llevar Más detalles Somos tu único Medio en español Completamente en vivo Llevándote Esta noticia De última hora Retornamos A las 10 y 30 Con más información Palazos Alfredo Pacheco De 34 años Fue la persona Que falleció Luego de una Balacera O no una balacera Un acto Aparentemente Sicarial A todas luces En Houston Texas Parece que fue Tempranito En la mañana De hoy Yo hablan De las 7 de la mañana Es la misma hora En Houston Que aquí Todavía no hay Variación Del horario Y Dentro de las cuatro Personas que estaban En el escalay Negro Que fueron emprendidos Fueron las víctimas Del tiroteo Pues falleció Luis Alberto Pacheco Hijo Alfredo De nuestro gran amigo Alfredo Pacheco Para el cual Nos unimos A este sentimiento De dolor Terrible Que embarga A él Y su familia Ya estaremos Dando más detalles Según vayamos Recabando Pero Lo cierto es que En ese tiroteo De hace Una Hora Y tanto En Houston Texas Falleció Un dominicano Luis Alfredo Pacheco Es una hora antes En Houston Es una hora antes Porque cuando cambia Cuando cambia En invierno Correcto Serían dos horas De diferencia De todas maneras Es una noticia De último minuto Pero destacar Que ya la noticia Está en muchos medios Pero hasta el momento No se habían ofrecido Nombres Tú recibiste una información Correcto Julio la confirma Con Alfredo Pacheco Y por eso Sol de la mañana Puede dar el dato De que El fallecido Es hijo de él Todos Hemos mostrado Nuestra solidaridad Con él En estos momentos difíciles Y él prometió más adelante Hablar Para Sol de la mañana Cuando las circunstancias Se lo permitan Sobre el hecho Algunos medios habían Dado cuenta del hecho Porque se trataba De cuatro hispanos Incluso Se habla que los que dispararon También son hispanos Pero Nosotros logramos Recabar información Más Precisa Y Por eso estamos informando Esta triste noticia Del fallecimiento Y están prófugos Los sospechosos Sí La policía ya Tiene Ciertos detalles De los dos vehículos Un Mercedes Benz Y el otro creo que es un Buick Un Dodge Un Dodge Un vehículo americano De quienes perpetraron Este crimen Atroz A todas luces Aparenta ser un acto Bueno Sicarial Un abrazo para Alfredo Pacheco Y toda su familia Que nos unimos Bueno señores Nosotros Vamos a continuar Vamos a continuar Con los comentarios Y daremos un poco Más detalles Sobre esta información Alfredo Pacheco El presidente De la cámara De diputados Está preparando Unas declaraciones Él va a ofrecer Unas declaraciones Sobre Este Lamentable Hecho Esta tragedia Que Envuelve a su A su familia Son las 8 40 minutos Pedro Buenos días Adelante Adelante Adelante